Música Quiero saber Cómo te arreglarás para ser La misma chiquitina que ayer Jugó con mi querer Una vez más Creíste ser la diosa fatal Y cuando te tocó padecer La herida te dolió mucho más Eso te enseña Que no se debe reír de los que sueñan Y se desvelan por ti Ahora se inspiras Y aquel que quieres Te ha devuelto la moneda Seca ya tus lágrimas Y déjame ir No ves que no te puedo ayudar Tan solo soy testigo casual De un cuento que no tiene final Eso te enseña Que no se debe reír de los que sueñan Y se desvelan por ti Ahora se inspiras Y aquel que quieres Te ha devuelto la moneda Seca ya tus lágrimas Y déjame ir No ves que no te puedo ayudar Tan solo soy testigo casual De un cuento que no tiene final Yo soy testigo De un cuento que no tiene final Tengo que ponerle fin a esta situación O si no con mi vida va a acabar Yo soy testigo De un cuento que no tiene final Déjame ir Me voy de aquí Es mi decisión final Yo soy testigo De un cuento que no tiene final Aprende, amada, aprenda querida De los golpes de la vida Yo soy testigo De un cuento que no tiene final Ahora que te toca muchachita padecer Dices que tú no lo resistes Y que vas a enloquecer Si lo nuestro ha terminado Me marcho ya De un cuento que no tiene final En tu juicio busco otro testigo Es todo lo que te pido Testigo casual Debiste valorizar todo mi amor De un cuento que no tiene final Ahora pedirás a gritos En tus noches mi calor